Los grandes grupos económicos, los grandes grupos económicos concentrados que están representados por el grupo de los 6, en definitiva, no pretenden ningún marco regulatorio ni la aplicación de la ley porque son los que efectivamente forman precios y son los que destruyen a la pequeña y mediana empresa e industria en la República Argentina. Lo he dicho muchas veces y en forma categórica. Pregúntele a un pequeño y mediano empresario si hace una declaración pública en contra de una empresa grande, ¿qué le pasa en la Argentina? No le venden los productos, no le venden siempre, le dicen un precio y por detrás le sobrefacturan con precios de transporte o en tasas de bonificaciones, descuentos, en forma diferencial. La verdad es que la conducta muchas veces de grupos empresarios en formación de precios es una conducta mafiosa, distorsiva definitivamente de la construcción del verdadero capitalismo que ellos pretenden. Es mentira que defiendan a la libre empresa o al capitalismo, defienden solamente una renta extraordinaria que pretende hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Por lo tanto, nosotros creemos que el marco regulatorio establecido por la ley es un sistema muy claro y muy transparente. Por lo tanto, que lo hagan en términos de presentación de carácter judicial es lisa y llanamente aceptar ante que son culpables del proceso de formación de precios y de la distorsión en el desenvolvimiento de la actividad económica y de la generación de inflación. En realidad, en la Argentina, los grupos económicos concentrados son responsables directo de la inflación. Se lo quiero decir categóricamente, porque es así. Porque que expliquen ellos, a través de sus voceros, que son sus economistas, absolutamente impresentables, que dicen que, por ejemplo, en la República Argentina la emisión monetaria provoca inflación. Si usted analiza cuál es la evolución de la inflación en la Argentina, está proyectado en no más de 20,5%. Y en ese sentido, también uno puede observar cómo triplicó la base monetaria de Estados Unidos, cómo quintuplicó el Reino Unido de Gran Bretaña y sus efectos y sus consecuencias a nivel de precios. O lo mismo que en el tema de déficit fiscal. A ver, pregúntele a todos los países europeos por qué tienen deuda en términos de Producto Interno Bruto, que es equivalente al 100%, al 200% e inclusive al 300%. Eso porque han tenido una acumulación de déficit fiscal. ¿Y por qué han acumulado déficit fiscal? Porque las erogaciones han superado los recursos. Entonces, todas estas mentiras que han dicho sistemáticamente a través del tiempo, no lo pueden testimoniar con sustentabilidad desde el punto de vista conceptual. Entonces, es una ideología al servicio de una estrategia política. Entonces, creo que es muy importante remarcar esto. La verdad es que si hacen esta presentación, reconocen lisa y llanamente que son los claros responsables en el proceso de formación de precios y de inflación. Y esto es lo que lo van a hacer a través de esta presentación judicial. Por lo tanto, a confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Gracias!